Vamos, me miren o no me dicen nada, no me da pista alguna si le gusta Soda Stereo o no, ninguna pista me dio. Javier Lavagrante, ¿cómo va? Ya estás en plano. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, buen viernes. A vos, a vos. Tenemos un temazo para charlar, lo adelantábamos al comienzo, que son las ausencias en las fiestas y nos preguntábamos si pueden ser felices igual, ¿no? Alguien que atravesó un duelo o está atravesando un duelo, se empiezan a notar las ausencias porque es época de encuentros, es época de celebración, de mesas, de reuniones y obviamente están esas faltas, están los que no están, están en nuestra mente, están en nuestro corazón, los que físicamente no vemos. ¿Y qué pasa? ¿Podemos lograr una fiesta feliz igual? A ver, creo que en parte lo que ustedes iban diciendo recién, Mari, lo que acaban de decir con el anuncio también de este recital, lo que estamos hablando es de respeto, recién hablabas de respeto, de cómo nos debemos aceptar las distintas diversidades y lo que recién estaban hablando es de recordar cosas de 1990, o sea, podemos llegar a tener no la gran fiesta, sino aceptando procesos de diversidad donde nos hagamos una adecuación. Tal vez no va a ser ese banquete que recién decía el doctor, sino va a ser algo más íntimo donde voy a respetar qué es lo que estoy sintiendo yo hoy y donde fundamentalmente el duelante principal o los duelantes principales no se sientan forzados a que tenemos que estar bien y tenemos que estar brillantes y no podemos llorar, sino que ya sabemos de que si en una familia va a haber un duelo, vamos a respetar a esas personas y a partir de respetar a esas personas vamos a hacer una adecuación y estas navidades o este fin de año no va a tener el color que tenía antes, va a tener el color especial porque estamos en un momento especial. Entonces no hay que direccionar a esas personas a decirle, obligarlas, digamos a decirle, vamos, vamos, hay que estar bien, pongamos la mesa, hagámoslo olvidar, que no se acuerde de eso. No, a ver, si estamos recordando a Cerati, si estamos recordando a distintas personas, ¿por qué no? ¿Cómo no voy a recordar yo a mi ser amado? Se merece ese día de recuerdo. Es más, es un día que va a conllevar y a que se note más la silla vacía. Entonces es darle el respeto a esa persona que está en duelo a que pueda expresarse, donde tal vez pueda expresarse más tranquilo, no vaya a estar tan eufórico, donde tal vez podamos darle el permiso de que en algún momento se corra, no esté toda la noche, que sea un ratito, o tal vez la persona pueda expresarse y decirnos no quiero mucha gente, quiero que seamos los íntimos. Respetar lo que la persona vaya diciendo. No presuponer que le va a ser bien que estemos con mucho bullicio, porque también en el proceso del duelo hay un momento agarofóbico, no quiero mucho ruido, no quiero mucha gente porque estoy introspectivo, me estoy metido para adentro. Entonces respetarle ese momento. Las instancias previas a un duelo donde las cosas, sabes que van a tener un determinado desenlace, pero la persona todavía está viva y nos ha pasado a muchos de pasar fiestas así, ¿qué se hace? Básicamente va a ser acompañarse, acompañarse y direccionar para dos lados. La persona va a estar en el estado que esté, entonces poder recordar lo bueno vivido, hacerle sentir lo valioso que hacía esa persona para nosotros y todo lo que aprendimos, entonces vamos a estar dándole dignidad en ese proceso de un cercano final de vida. Y por el otro lado direccionar hacia el futuro para que se quede tranquilo. Gracias a todo lo que vos me has enseñado es que yo puedo vivir, gracias a todo lo que me has enseñado es que yo tengo herramientas para transitar la vida. Quedate tranquilo, lo que me enseñaste fue bueno. Quiero que hablando de que vos nos enseñes a nosotros, Javi, mirá lo que te voy a plantear. Porque en esto de reuniones, de encuentros, a veces de familias que llevan amigos, armamos una gran mesa, te propongo una gran mesa, y nos enteramos que vamos a pasar la noche con alguien que está transitando un duelo. Y a veces uno, viste, no de maldad, sino que no sabes bien qué decir y siempre está el que mete la pata o que quiere decir algo y dice de más. Entre que no sabes qué decir, que muchas veces es no decir nada, está el que habla de más o dice algo indebido y hace sentir mal a la persona y se genera un clima. Si yo te pidiese tres tips así, ¿qué no debiese ir en ese momento? ¿Qué no debiésemos decir? O como te sirva mejor, ¿qué o sí qué hacer ante una persona que vamos a compartir la noche y sabemos que está transitando un duelo? A ver, básicamente, y retomo lo de Mario recién, es que vamos a estar delante de una persona. Ahí está, mirá. Tomemos eso como principio, vamos a estar delante de una persona. De una persona que está en un proceso de duelar, que una persona que está transitando un proceso emocional distinto. No tengo que presuponer, porque tal vez si yo ya voy con la batería preparada, no lo voy a mirar, no lo voy a decir. La persona la vamos a hacer sentir mal por la cara que ya vamos a estar poniendo. Entonces, no presuponer. Cuando me acerca la persona, es cómo estás. Básicamente es eso, cómo estás. No presupongo, lo siento mucho, o la frase que sea. Me imagino, no presuponer. Preguntarle, ¿cómo estás? De ahí trabajo en lo que se llama terapia a la dignidad. Chochinófono, canadiense. Me voy a mí. ¿Sabés que acá estoy? Si te sirvo para algo, con eso estás acompañando y estás haciendo sentir escuchada a la persona. Y si me dejás agregar un tip más, es que si la persona te habilita a hablar o se te acerca porque te ve con piel para tener una conexión, es que tomes lo que la persona te dice. No le anulemos que se quiera expresar y quiera recordar, uy, porque hace un año hicimos esto, o porque si estuviera acá, dejemos que se exprese. Entonces, tomás lo que te dice, lo picás, parafraseás y le decís, o sea que me estás diciendo que te estás acordando de, le haces sentir que vale su pensamiento. Si estalla en llanto. No le cambias el tema. Y si la persona, la forma de expresarse es el llanto, que yo he notado como que nos ha pasado a todos, que uno no sabe cómo, qué hacer en ese momento cuando el otro está allá en llanto, porque no sé si abrazarlo, si simplemente hacer silencio, si decirle alguna palabra. ¿Cómo se acompaña al llanto también como expresión de dolor? A ver, va a depender del grado de afinidad que tengas. Si tenés un grado de afinidad, o sea, tal vez yo que las conozco a ustedes, es acercarme y que nos demos la mano. Y con eso ya estás diciendo mucho. Acá no es la frase genial, es que la otra persona se siente acompañada. Y que no empecemos, bueno, la fiesta sigue y sacamos a la persona, porque es una persona, merece respeto. Entonces, si se emocionó por el recuerdo, es un recuerdo, es una emoción. Y estamos transitando un proceso donde esta Navidad va a ser especial. ¿Y está bueno extrañar siempre, cada Navidad? Está bueno, digo, ¿cuándo puede ser bueno y cuándo por ahí nos hace mal? En esto, yo no sé en qué momento alguien le puso en la boca de Elizabeth Kubler-Ross, porque de verdad no lo ha dicho, de que el duelo es un año. A ver, a las personas que han sido importantes en nuestra vida, las recordamos toda la vida. Yo toda la vida recuerdo a mi abuelo, a mi padre, a mi esposo. O sea, va a ser toda la vida. Va a ser siempre. Intensidad. Los primeros momentos la intensidad va a ser más fuerte, me voy a desbordar más en la emoción, y después, ah, ¿te acordás cómo decía el abuelo en aquella época? Y va a pasar a ser un recuerdo más amable. Lo podés traer a la mesa, pero ya lo traés de otra manera. Exactamente. Ese recuerdo llega de otra manera. Te quería preguntar qué pasa con los niños y niñas. Cuando nosotros los adultos estamos tratando de entender a esa persona que está duelando, a la situación, ¿cómo nos comportamos con los niños y niñas que llegan a esa casa, a ese hogar, con el duelo ahí en el aire? Primero acá, lo que estamos hablando y un poco todo lo que se ha estado hablando, lo vamos a englobar en lo que es la educación emocional, y dentro de la educación emocional lo que se llama pedagogía de la finitud. Que esto le tenemos que enseñar a los chicos, desde que son chiquitos, que el año va a terminar, que los ciclos terminan. Enseñémosle a todos que los ciclos terminan. Entonces, va a depender de que la familia, previamente, antes de llegar a la cena, ¿cómo hablamos de la muerte? ¿Se habla de la muerte? ¿Se habla de que hay finales? ¿Se habla de que se terminan cosas? Entonces, si la familia eso lo pudo transitar, lo pudo hablar tranquilamente, es que cuando llegue el niño vamos a poder decirle, mira, va a estar la tía fulanita que está un poco triste. Y le vamos a explicar, está un poco triste porque perdió a su hijo, a su esposo o a quien sea. Pero le vamos a explicar, el niño es niño, no tiene una discapacidad. Porque a veces creemos en esto que, porque son chiquitos no entienden, el niño ve la cara, ve la cara, las caras tristes. No, se dice, o llevenlo a otro lugar, que no, que la tía, como vos decís, o el tío se emocionó y demás, que no vea eso. No, a ver, vas a hacer educación emocional, ese chico aprende y empieza a convivir con la emoción. Porque si lo ponemos en una burbuja donde acá no pasó nada, le estás mintiendo. Ese tío ya no está. Entonces, enseñarle de chiquito el respeto, mirá, se emocionó. ¿Y por qué está llorando la tía? Porque se acordó de su esposo, de su hermano y está un poco triste. En esto de las ausencias, una vez alguien me dijo, alguien que estaba atravesando un duelo muy duro, muy duro, por algo que le pasó, era muy joven. Quien se fue era muy joven y la persona que estaba atravesando el duelo también. Me dijo, la mirada de pena de los otros es tremenda. Que te miren con pena no colabora, no ayuda. Y a donde entré, a donde entraba, todos me miraban con pena. Y vuelvo al otro. ¿Cuántos errores comete uno sin querer, sin saber, sin pensarlo? O sea, es como que tal vez la primera cara que te sale cuando ves a la persona que está en duelo es pena, es dolor, es tristeza. Y el otro te está mirando a tu cara, que vos ni siquiera te estás dando cuenta que estás poniéndola, ¿no? El pobrecito o en algunas frases donde ahora tenés que ser fuerte o a los niños tener cuidado de esa frase de ahora sos el hombre de la casa y se lo decís a un niño pequeño. Por favor, esas frases no. Y lo que decís de la cara, tener mucho cuidado con la gestualidad. A mí me ha pasado, entracurriendo mi duelo, en un congreso que estuve a mitad de año, lo dije cuando tuve que exponer, miren que me bañé, porque parecía que yo iba llegando y lo que venía en mi proceso de duelo, la gente se iba apartando. Entonces le digo, me bañé, estoy limpio, estoy perfumado. Porque pareciera que la tristeza espanta. Y la tristeza es una emoción más. Este fin de semana pasó algo bueno que es interesante para transmitirle a la gente joven. Duki, el cantante, en su recital que estaba haciendo en Buenos Aires, en un momento paró y dijo, no crean que por yo tener toda la plata y por ahora tener fama estoy bien. Yo también estoy triste, yo también lloro. Es impresionante el mensaje de educación emocional que ese chico le dio a los pares. Se puede estar triste, se puede llorar, no está mal que estemos tristes. No vamos a fallarle a nadie con que esta Navidad sea un poquito distinta, un poquito acotada. Y no van a ser todos los fuegos artificiales ni van a ser las grandes mesas. Va a ser algo más acotado, algo más adecuado a las circunstancias que estamos viviendo. Hay personas que por ahí ponen el lugar, el sitio que tenía la persona que falleció, como parte de la mesa. Esos rituales así que le sirven a esa persona de adelante, ¿están buenos? ¿Está bueno permitírselo como si estuviese presente? A ver, generalmente va a depender de todos los que estén participando. O sea, si que yo deje esta silla vacía, a vos te va a hacer demasiado ruido. Tengo que pensar en el que la quiere vacía, pero también tengo que pensar en que el otro tal vez no va a poder tragar bocado durante toda la noche porque va a tener esa silla vacía. O sea, si tal vez en esto, y lo hacemos todos, ¿no hemos levantado la copa alguna vez en nombre de alguien? Sí. Sí. Claro, por supuesto. Entonces, tal vez permitir el ritual que la persona necesite. El otro día, hablando de niños, una señora me decía, ¿y qué hago con los chicos? Ellos quieren armar el árbol, han tenido un fallecimiento en la familia. Y entonces dice, pero yo no quiero. Dice, todos los años íbamos los cuatro a comprar un adorno nuevo. Entonces le digo, ¿los chicos quieren? Sí. Bueno, que ellos los compren y vos les marcás tu postura. Yo no voy a comprar mi adornito porque yo este año estoy un poco triste. No les aguás la fiesta al otro. Claro, sí, sí. Lo dejas que se exprese en su libertad, pero vos también te expresás en la tuya. Y ahí se escuchan todos. Ahí vos escuchaste a tus hijos, tus hijos te escucharon a vos. Exacto. Hay una escucha mutua. Hubo respeto. Respeto total. Hubo respeto. A ver, si Marjo, si me decís algo, ¿cuál es el tip? Respetemos al que está distinto. Puede estar distinto por distintas cosas. Porque esté algún familiar transitando un proceso de enfermedad, porque haya algún proceso que tenga que ver ahora con lo económico, por algo. Respetemos. Respetemos y démosle el espacio para que esa persona se sienta digna y se sienta integrada en esa mesa y no que se sienta que les voy a hacer mal en la fiesta. Les voy a opacar la fiesta. Les voy a opacar la fiesta. Que se sienta integrada. Gracias, Javier. Siempre es lindo tenerte. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por este espacio donde seguimos hablando de educación emocional y de hablar de que las personas que están transitando cualquier proceso tengan la libertad de expresarse. Muchas gracias y felicidades para ustedes. A vos. Gracias. Hasta muy pronto. Qué lindo tenerte.